Bueno, respecto de lo que me decís, estoy viendo también las preguntas del Facebook, por eso miro para este lado. Cuando hay un hijo en común entre dos personas que realmente se han herido, se han hecho de todo, y bueno, el hijo va a ser un nexo en donde las dos personas se van a tener que hablar, es el punto de unión por el cual van a tener que comunicarse. Entonces suele pasar al principio que a veces el hombre para castigar a la mujer no le da dinero al niño o a la niña, vuelve loca la mujer, a veces sucede al revés, que la mujer para castigar al ex que se fue con otra, no le deja ver los niños, le hace la vida imposible, bueno, eso puede ocurrir al principio, pero después uno se tiene que superar como persona, o sea, no tenemos que superar como persona, aunque vos me digas sí, pero él se fue, no me dio un peso y se fue con la amante, y la amante encima una amiga mía, un desgraciado, sí, tenés razón, un desgraciado, para ponerlo en una picadora de carne, pero no podemos arreglar los problemas así en la vida, porque no podemos poner a la gente en una picadora de carne, entonces hay que entender que uno tiene que elevarse por sobre el dolor personal, al menos por los hijos. Si al principio no se pudo hacer porque estabas muy enojada, porque estabas muy cabreada, muy herida, bueno, se entiende, pero pasan los meses y hay que intentar lograr un equilibrio, ¿me entendés? Porque lo que ha pasado, ha pasado, no lo podemos cambiar, vos elegiste a ese hombre, elegiste a esa mujer, todo fue bien, todo fue muy lindo, hasta que esa persona te traicionó, bueno, pasó, ok, ya no se puede volver atrás, pero sí lo que podemos hacer las cosas de una mejor manera posible ahora, ¿no? Y más si ya pasó ese dolor inicial. Entonces, ahí es muy importante trabajar, digamos, que la limpieza, alinear los chakras, los baños, descargarse, escribir la carta, despedirnos, hacer ejercicio de liberación emocional, o sea, liberarnos un poco y trazar un plan. Un plan es, bueno, a ver, me voy a encontrar con mi ex o hablar simplemente para hablar de la cuestión de los hijos y voy a tocar este tema, este y este, nada más, no me voy a salir de este libreto, porque la clave está ahí, no salirse de lo que uno acordó hacer. El problema es que cuando rompemos eso y nos ponemos a hablar de cosas personales, empezamos a pelear de nuevo y se termina la buena onda, entonces el ex utiliza el dinero para chantajearme y a veces las mujeres utilizan los hijos para castigar al ex y los dos se hacen daño, se hacen daño a los hijos y no está bueno. Entonces, podés tener toda la razón respecto de que tu ex te jodió, te lastimó, es una mala persona, podés tener toda la razón, pero en algún punto hay que actuar con más sabiduría, con más inteligencia. No estar esperando la venganza o que la persona pague, eso va a ser toda una pérdida de tiempo. Lo importante es ver qué hacemos con la vida ahora, ¿no? Ok, esto fue una gran desilusión, ya está, ahora ¿cómo sigo mi vida adelante? Porque hay una vida por delante. Ayer me decía una persona, tengo 50 años, me dejó mi marido, nunca fui a estudiar, nunca trabajé y ahora me encuentro sola en la vida, entonces todo mal. No, todo mal no, quizá todo bien, quizá ahora, de una buena vez por todas, los 50 años, empezás a vivir y no dependés de un hombre y te haces cargo de tu propia vida y te puede ir re bien, pero si vemos todo lo negativo, cómo me dejó, cómo me hizo esto, no me dejó estudiar, no me dejó trabajar, bueno, ya está, ya está, ya el mal ocurrió, no hay que permitir, ninguna mujer permita eso, que un hombre haga, ¿no? Que no les permita estudiar, ni trabajar, ni ser usted misma, porque el día de mañana si la deja, usted después no va a saber hacer ni un huevo frito, no se la va a arreglar, no va a saber buscar trabajo, no va a estar calificada para trabajar, entonces no permitan que los maridos hagan cualquier cosa y no les permitan nada, no hay que permitir eso. Entonces, bueno, si ya lo permitiste porque no sabías, porque no estabas empoderada, bueno, ya está, no podemos volver atrás, pero de acá en más hay que hacer las cosas de otra manera. Mira, quizá de acá en más, por primera vez en la vida, empezás a vivir, a vivir y a hacer lo que vos querés y te acostás a la hora que vos querés y empezás un trabajo y te capacitas y después buscás un trabajo mejor y te puede ir muy bien en la vida. No, pero es que ya tengo 50 años y que te vas a morir mañana. Y te vas a morir mañana. No, es que quiero que él pague, es que quiero que él esto, que el otro. ¿Yo tengo razón? Puede tener toda la razón, pero la vida es hoy. Entonces hay que aprovechar la vida, no hay que perder tiempo en discusiones, peleas con ex y, bueno, si uno está un poco herido, un poco enojado por eso, bueno, se entiende que durante un tiempo uno pueda estar así. Pero después hay que hacer clic y despertarse y decir, basta, estoy perdiendo la vida en esta persona, no vale la pena.